La noche de este jueves 11 de noviembre se registró un fuerte accidente de tránsito en la Villa Olímpica que dejó como saldo a un hombre y una mujer lesionados. El hecho se registró cuando dos motocicletas chocaron entre sí, quedando una sobre el separador y la otra a un costado de la vía. Cálmese, cálmese. Hasta el lugar llegaron paramédicos para atender la emergencia y trasladar los heridos a centros asistenciales de la ciudad con el fin de que recibieran atención médica. Por minutos, la movilidad en este sector se vio interrumpida por este accidente de tránsito.